Música Muy buenas, bienvenidos un día más a un rato con Shulato y continuamos Vamos a ver, le hacemos la autopsia en el hospital A ver donde está nuestra amiga Shani ¿Listo para la autopsia? Empecemos ¿Qué? ¿Tengo que hacer algo yo o...? Raza, humano Género, varón Con numerosas heridas Ahórrate la jerga, Shani Murió ayer, he hecho pedazos Ajá ¿Un lobisome? Ha salido la luna, ¿no debería convertirse en un licántropo? Sí ¿Sí qué? ¿Las heridas pueden ser de origen humano? Con unas fauces de 60 centímetros Le han sorbido la médula Han tenido que ser carroñeros Probablemente, hay muchos en el cementerio ¿Así que no murió por esas heridas? Además veo heridas de arma blanca Una hoja de dos dedos de ancho Tiene las palmas y los músculos del cuello agarrotados ¿Cómo sabes cuándo murió? Lo calculo según la rigidez de los músculos y la deshidratación Pero el rigor mortis dura demasiado Dicen que el éxito en la autopsia se basa en la curiosidad ¿Echamos un vistazo? Examinemos sus órganos internos Los síntomas son peculiares Y la causa de la muerte también Esas heridas son demasiado evidentes Sospecho que hay algo más ¿Veneno? Si es así, es de un tipo peculiar Quizás sea un brebaje de alquimista ¿De Kalkstein? El hígado está completamente cirrótico Señal de un veneno potente Esto apesta a alquimia Esto es demasiado sencillo A veces la vida es sencilla No ¿Seguro que el veneno causó el rigor mortis inusual? Es la causa más probable Me da la sensación de que hay algo más Tenemos el último recurso del forense Abrir el cráneo Pues venga, abre el cráneo Lo que se vea, hombre, que se vea Sangre, vísceras Esos dando vueltas, ¿no? Voy a abrir el cráneo Siempre es un placer ¿Ves eso en el cerebro? Larvas de la mosca Sese Cerricana ¿Cómo han llegado hasta aquí? Si estuviéramos en Cerricania Diría que se le ha metido una mosca por la nariz Para poner sus huevos Estamos en temería Nuestro clima es muy frío y seco para la mosca Sese Aunque alguien trajese los huevos ¿Cómo habrían acabado en su nariz? ¿Qué aspecto tienen los huevos? Blancos, pequeños Como harina O fístek Le di fístek antes de morir Sufría muchísimo y no teníamos otro anestésico Pensaba que era seguro ¿De dónde lo sacaste? De tu amigo el detective Dijo que era de una reserva especial Raymond Tenemos un problema Puso huevos en el fístek Y luego vino de noche Para falsificar las demás pruebas No parece propio de Raymond Últimamente mi medallón vibra cada vez que lo veo Y Cerricania Es de donde viene Azhar Yaved Me temo que el auténtico Raymond tal vez haya... Lo vi ayer Azhar emplea una ilusión E intenta manipularme Gracias, Annie Tu ayuda ha sido valiosísima ¿Qué vas a hacer? Primero hablaré con Kalkstein He de prepararme Ha subido de nivel, ¿no? No No lo subestimes Estoy cansadísima Vamos a hablar con Kalkstein Todo el mundo me está diciendo que vaya con él Pero me imagino hasta que no tenga los 10 medallones No me van a dejar avanzar más Kalkstein Fier Dash Kalkstein Uh... despierta Lo siento Adiós Bueno, vamos a ver Entonces, inventario Y vamos a ver con este Tengo el Malkuth El Chesed Chesed El Yesod Parece que le dio un golpe al teclado Para poner estos nombres El Hot El Vina Geugebura Geugebura Faltan Aquí está El Tiferez Tiferez Y el Chocma Chocma Me faltan dos Vamos a ver Cuáles dos me faltan ¡Ey! Muy buena Barnae Que no te había visto Ahora Ahora tengo que ir a Glosario ¿Era? Sí, nota de Nota de Falten A ver Chesed Ya lo tengo Malkuth Malkuth Ya lo tengo Vina Jeruba Y Hot Ya los tengo Desde la que va a hablar La tía esa La tía esa Y Esod Ya lo tengo también Nexag 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 me falta El Centinela De la Torre Aunque El Centinela De la Torre No me jodas Y Keter Aquí Carlstein Se ha superado Sus notas indican Que encontraré La última Sefirot Por casualidad Por ejemplo En el pollo frito Del oso peludo O mientras estoy En el aseo A saber el destino La dejaré Caer en mis manos Cuando vea Carlstein Le preguntaré Si esconde Desde su origen Nomo Para el día A los racistas Una por casualidad Una por casualidad No porque la cagué La del molino Es al principio Del todo Y me la salté No le di de comer Lo estuve mirando El otro día O sea Que no tengo Posibilidad De ponerla Mirando a Rivia Cuando me lo dijiste Miré a ver Más que nada Porque después De pasar por el perro Todos están muertos Nada Ya la buscaré Más adelante Pero bueno He puesto a dos Señoras De la buena vida Mirando a Rivia Han costado Dos flores Cada una Que casualidad Pero es que Como coño Encuentro yo Algo de casualidad Vamos al cementerio A ver si termino La misión De los Alghul Eh Correcto Aquí vamos A salvarlo ¿Quién te ha dicho A ti Que el mago Psicópata Este No va a gobernar Mejor que el que hay ahora Por cierto ¿Qué pasa? Voy a hablar con el detective Ahora que sé Que es el malo ¿Eh? Mis gastos Se han duplicado Tengo los resultados De la autopsia ¿Y? No llego A ninguna conclusión ¿Y eso? Me confundí De frasco Y eché Una sustancia cáustica Sobre el cadáver Lo eché todo a perder ¿Qué bueno que es? Todos cometemos errores Tengo que pensar Sí, pero ¿Cómo se la atendemos? Puto medallón ¿Cómo vibra Cada vez que entro En esta casa? A ver A ver Que yo me iba al cementerio Y me he despistado Siempre me pasa lo mismo Luego dejo las misiones a medias No me cepillo Las que me tengo que cepillar Y pasa lo que pasa P Shoulder No me cepillo A ver A ver A ver Aparición esa ¿Cómo que ha cerrado? Pero si he podido entrar hace un momento Ah, vale Me jodas Esto es el puto cementerio Al Ghouls, bonitos ¿De dónde estáis? No, Ghouls no Al Ghouls No tanto, ¿le puedo matar a un Ghoul? Sin tener su modo de lucha Y sin despeinarte Ahora sí puedo decir que estoy pasado de nivel Bueno, vamos a poner su modo de matar Que si no Vale, necesito otro Al Ghouls, venga Otro Aquí bonito No, Ghouls no Ghouls no Al Ghouls No vienen los al Ghouls No quieren morir Que no quieren morir Me jodas, solo necesito un algo más En serio, ¿por qué me trolea así el puto juego? ¿Por qué me trolea? A un puto sumergido, ¿no? A negado, es la misma mierda Coño, aún están ahí los restos de esta mañana Vamos a ver si en la cripta sale alguno Ahora sí vamos a tomar un gato, ya que he hecho tres Gato, a ver dónde tengo el gato Proción desconocida, no pienso tomarme una proción desconocida Y nada, búho real, disca, gas Puto gul Otro puto gul Ahora sí Eh, en serio ¿Está troleando el puto juego o lo hace por joderme? Ah, ¡está troleando el puto juego! A ver, vamos a ver dónde ha salido Antes de que la luz A ver si vuelve a salir A ver, aquí es donde ha salido antes el albúl A ver, ahora si hay suerte Ahí está Hola cariño Pero si va a salir a punto del lado A ver si va a salir a punto del lado A ver si va a salir a punto del lado ¿Qué más teníamos por ahí? El contrato de los albúl ya está. Tengo que seguir tres rizonas de equinope. Quinope ya lo tengo, ¿verdad? Actical, quimio, esquimote, son plantas, yo juraría. En teoría, han cometido crímenes. Con las tumbas, pero es que aquí no me salen equinopes. ¡Vamos! Tengo celebres por ahí para parar un carro, ¿verdad? Es que esa pilleta que dice que me encontraré por casualidad me ha dejado todo loco. Oh, ¿ya está amaneciendo? ¿Qué es esto? Ah, el gato. Ya no he intentado matarme, no hay asesinos por la ciudad. A ver, Carlstein. Carlstein. He venido por... ¿Tienes...? Sí, tres dosis frescas. ¡Expléndido! Toma el oro. ¿150 horas de mierda? ¿Cuánto rollo va a eso? Por cierto. Ya tengo un montón de meteoritos. Podría fabricar una espalda, lo que me falta es orens. Vamos a hacer limpia de bolsas. Sí. Sí. Mmm. Maldita sea Que sí, que ya lo sé Que me lo has dicho muchas veces ¿Dónde está el loco? Bueno, lo vamos a ir dejando por aquí Mañana continuamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!